¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Olvide y este es el episodio número 61 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 completamente desde cero. En este episodio les voy a enseñar a utilizar dos herramientas, una llamada Panomatic y la otra que se llama Stereo Enhancer. Vamos a comenzar con el Panomatic porque es más sencillo de entender y es esta pequeña ventanita. Panomatic es un control que nos permite manipular de forma automática el volumen y el panorama de los sonidos. Por ejemplo, si yo tuviera este sonido y me gustaría que estuviera haciendo esto, tal vez con lo que ya conocen hasta ahora pensarían en hacer un clip de automatización o un editor de eventos y dibujar este movimiento o incluso si también si lo quisieran hacer con el volumen. Pero bueno, esto es en cuanto a movimientos periódicos, así que Panomatic nos facilita las cosas. ¿Qué tenemos aquí en Panomatic? Primero, tenemos el control de volumen que es este y el de panorama que son exactamente los mismos que acabamos de ver acá o como también los tenemos aquí en el mezclador, el de panorama y el de volumen. Así que bueno, ahí tenemos unos controles adicionales de volumen y de panorama y luego tenemos acá esta sección que es un oscilador. Tenemos un oscilador en forma senoidal, forma triangular y forma cuadrada. Podemos seleccionar entre cualquiera de estos tres y luego podemos seleccionar aquí qué es lo que vamos a controlar, si queremos controlar el panorama o si queremos controlar el volumen. Voy a seleccionar el panorama y voy a sostener la nota y podemos ver que ya con simplemente haberle activado este botón, automáticamente ya se está empezando a mover de izquierda a derecha. Aunque es bastante sutil. ¿Cómo controlamos esta oscilación? Muy bien, primero tenemos este que dice AMT, es Amount, es decir, la cantidad del efecto que le vamos a aplicar. Si lo pongo hasta abajo es como si no estuviera haciendo nada y si lo pongo hacia arriba es la cantidad máxima del efecto. Luego tenemos este SPD, Speed, Velocidad, nos va a decir qué tan rápido queremos que esté haciendo esa oscilación. Si lo pongo completamente hacia abajo pues no se va a mover y si lo ponemos hacia arriba va a ser la velocidad máxima. Ahí podemos escuchar el efecto que está haciendo. Ahí está más ligero. Vamos a cambiar la otra forma de onda, forma triangular. Si se dan cuenta, esta en cuanto llega al máximo se regresa de forma inmediata, mientras que la forma senoidal como que tarda un poquito más cuando llega al máximo antes de regresar. Y la forma cuadrada se va a mantener primero en un lugar y después va a brincar hacia la otra posición de forma muy brusca. Ok, esto es para el panorama y este es para el volumen. Ok, así que eso es lo que hace esta herramienta que se llama Panomatic y ahora vamos a ver la otra que se llama Stereo Enhancer. El Stereo Enhancer es esta herramienta que tenemos acá, nos sirve para tomar el campo estéreo, es decir, el izquierdo y el derecho y luego lo va a duplicar con un cierto retraso para darnos una sensación de que hay mayor espacio estéreo. Tiene los controles igual de volumen y de panorama, como vimos en el Panomatic. Ahí está el volumen, panorama, izquierda y derecha. Y luego tenemos aquí la sección de la separación estéreo. Este sonido es muy sencillo, así que no nos va a generar realmente ninguna diferencia. Voy a cambiar a un sonido un poco más complejo como este. Y voy a cargar cualquier otra cosa para que tenga un poquito de estéreo y puedan notar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, tengo aquí este sonido. Pueden escuchar, tiene delay, tiene reverb. Ahí está. Muy bien, de nueva cuenta podemos escuchar el movimiento izquierda y derecha y vamos a ver ahora la separación estéreo. Si yo lo pongo al centro, vamos a ver que el campo estéreo lo está reduciendo, está forzando a que el sonido se mantenga en el centro. Si lo dejo en el centro, le está dejando el sonido con su imagen estéreo intacta y si lo pongo hacia la derecha, está abriendo el estéreo. Pueden darse cuenta como aquí el vectroscopio está alterando la lectura y de hecho suena más como si estuviera hacia nuestros lados. Y ya no enfrente. Ok, luego viene aquí el control de la fase. Como les comentaba, toma el canal izquierdo y derecho y lo va a desfasar. Si nosotros tomamos y le vamos moviendo aquí un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha del centro, vamos a empezar a notar como tiene cierta amplitud estéreo. Y si me paso, ya la diferencia entre ambos canales va a ser muy exagerada. De tal forma que podemos escuchar muy claramente el retraso. En este caso es de medio segundo. Aquí también escuchamos primero el lado izquierdo, luego el lado derecho y aquí al revés. Así que traten de colocar valores intermedios. Por ejemplo, aquí arriba a la izquierda pueden ver el retraso en milisegundos. Traten que no sea mayor de 100 milisegundos. Porque ya pueden notarse como si fueran dos sonidos separados. Así que 50. Todavía funciona. E15 está muy bien. Y bueno, es cuestión de lo que quieran hacer. Luego aquí tenemos estos dos botoncitos que simplemente lo que va a hacer es que las fases o el canal izquierdo o derecho, aparte de que lo está separando, puede invertirlo, uno de los dos canales. Esto simplemente es cuestión de oído, seleccionar cuál de los dos les gusta más como suena. Muy bien, y por último tenemos esta sección que dice pre y post, que lo único que va a hacer es darnos a elegir en qué momento queremos hacer la separación de fases. Si antes de la separación, ahí es el pre, o después de la separación estéreo. Por ejemplo, vamos a decir que lo tenemos ahí, con una separación al máximo. Y ahí pueden darse cuenta que el resultado es ligeramente diferente. Por ejemplo, en el post está sonando todavía como que más abierto. Se pierde un poco de la presencia, suena más hacia los lados. Y en este caso, el pre, sí suena a los lados, pero todavía tiene presencia también al centro. Así que va a depender mucho de qué es lo que quieran hacer. Si, por ejemplo, el sonido es secundario o es de relleno, pueden poner, en este caso, post. Y si les gusta que se mantenga al centro, sería pre. Solamente para este ejemplo, habrá otros sonidos que tal vez no funcione así. Por ejemplo, aquí tengo este kick. Ahí pueden darse cuenta que lo están enviando hacia los lados. Y aquí, pues todavía suena también un poco al centro. es cuestión de experimentar un poco para ver qué es lo que pueden lograr. Y pues bueno, simplemente tiene aquí dos pequeños presets. No hay mucho que hacer acá. Y bueno, básicamente esos son dos de los efectos que pueden utilizar para controlar el panorama y la imagen estéreo sin tener que alterar de forma muy evidente el sonido para que sus producciones tengan mayor ambiente. Si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones si todavía no lo han hecho. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!